Casi se cumplen tres semanas desde que se tomó protesta Emanuel Reyes Hernández, conocido como el Termi, para ocupar el cargo de director del Instituto Municipal de la Juventud y hasta ahora no se ha ratificado ante el cabildo este nombramiento que ha sido criticado y señalado por el incumplimiento al reglamento de la dependencia. La regidora Minca Hernández denunció que pese a las inconformidades se ha hecho caso omiso a la situación por lo que solicitará a la Contraloría Municipal intervenir. Entonces, esto es un tema importante que tendremos que analizar. Yo de manera personal habré de entregar a la Contraloría del municipio un documento en donde se le exija una explicación de por qué está en funciones un directivo que no ha sido ratificado por el cabildo. Entonces, porque no podemos estar actuando al margen de la ley de lo que dice nuestro reglamento municipal, en donde se pide que se ratifique por un lado y por otro lado, bueno, el cumplimiento si es que cumple con el reglamento también del Instituto Municipal de la Juventud para poder cubrir ese espacio. Mira, lo recibimos en la Comisión de Atención a la Juventud, lo conocimos y le dijimos que por supuesto la Comisión de Regidores siempre estará abierta a participar y trabajar para los jóvenes. Ese fue el compromiso, ese fue el tema que se habló. La verdad nos sorprende que no se llegue la ratificación, que no se suba a cabildo, que es ahí en el espacio en donde los regidores podemos expresar nuestro sentir, nuestra preocupación y por supuesto plasmar un voto ya sea a favor o en contra. Y de no darse en los meses que siguen, ¿qué harían? ¿Permitirían que si quieren funcionen? No, yo por eso envío este documento, enviaré este documento a Contraloría, que es el área que debe de actuar, que debe de marcar también una normativa y por supuesto, pues bueno, trataremos de concientizar a mis otros compañeros regidores para que también podamos exigirlo como un punto de acuerdo o un extrañamiento para que se tomen cartas en el asunto. La entrevistada reclamó que se pretenda modificar el reglamento de acuerdo a intereses personales para que Manuel Reyes permanezca en el cargo. Personal te digo que al no cumplir con el reglamento específico que marca el Instituto Municipal de la Juventud, mi voto sería en contra, el mío personal. Habrá que analizarlo, definitivamente hay algunas posturas de otros regidores en donde piden modificar el reglamento, que me parece absurdo, me parece que los reglamentos no deben modificarse a temas personales o particulares, tendrían que modificarse bajo un sustento realmente mucho más sólido. Entonces, repito, al no cumplir con el reglamento que marque el mismo Instituto Municipal de la Juventud, mi voto sería en contra, tendríamos que analizarlo con todos los demás regidores.